Aquí estamos con el hermano Pablo Zeynaga, Pablito yo le digo con todo mi cariño. Haremos un chutz con el agüita, Pablito. Encaj. El encaj. El accidente que tuviste fue en bus, en camión, ¿cómo fue esa cosa tan terrible? En camión, hermano. En camión. Sí, sí, sí. Caminando. Vos sabes que a las provincias antes solamente iban camiones, no había flotas, no había minibuses, además la carretera era tierra. Ahora sí tenemos la dicha de contar con carreteras asfaltadas por el pueblo de mis papás. Y bueno, todo el norte de Potosí hasta Sucre va llegando la diagonal Jaime Mendoza. Entonces ahí yo pierdo a mi familia. Ahí se vuelca el camión. Sí, sí, sí. Ahí murió Amaru, le conociste a mi hijo. Claro, chiquito. A mi esposa, a Julia también. Julita, claro. Los dos partieron y pues ya son 27 años, hermano. Pero ahora me has hablado de otras hijitas tuyas. Sí, ya después volví a contar Nupcias y tengo dos guaguas. Qué lindo. Y están acá en el disco. Están tocando. Paola y Guadalupe, son ellas. Ah, son ellas. Sí, sí. Mirá, vemos, mirá las dos hermosas. Ya hasta tengo nietas, hermano, soy abuelo también. Qué lindo, Pablito, me estás dando una gran noticia, Pablito. Yo me quiero recordar también un poquito de nosotros, porque cuando yo compongo Bien le cascaremos, tú has venido también y me has enseñado también. Recuerdo haberte entregado los charanguitos que yo hacía. De las chiquititas. Y tú estabas recogiendo tu sueldo y nos fuimos a la Comercio y ahí era el Bien le cascaremos. Sí. Ahí nace el Bien le cascaremos. Ahí nace el Bien le cascaremos. Ahora que tenemos, ¿no? Ahora que tenemos el Bien le cascaremos. Me acuerdo tanto, Pablito. Pero antes del Bien le cascaremos, nosotros tuvimos una experiencia, año 1989, puede ser, 88, con La Esperanza Está Aprendida. Exacto, exacto. El 88. Antes ha sido, ¿no? Antes del Bien le cascaremos era eso. Claro, eso era... Era, creo, para una película, un documental, algo por ahí. Exacto. De Walter Solón, recuerdo. Era un homenaje a Walter Solón Romero, potosino, ¿no? Y yo me enamoré de ustedes, de Los Charangos, y compuse La Esperanza Está Aprendida. ¿Qué te acuerdas de esa época, Pablito? Hermano, mira, ha sido la mejor época de mi vida porque yo he dado todo mi ñeque, como se dice, ¿no? A Norte Potosí. Y a difundir la música de nuestra región. Fue muy grato, hermano, haber llegado a La Paz. Recuerdo haber llegado con una maleta así, rectangular de cuero, agarrado de mi frazada. Andaba perdido en La Paz por los edificios, netamente provinciano. Y allá, apenas eran casas a medias aguas y demás. Pero ahí, llegando a Norte Potosí, se apertura todo. Ya lo que había soñado a los 13 años, cuando empecé a hacer los primeros instrumentos, quería ser parte de su grupo de Enriqueta. Lo fui. Quería cantar con Zulma. Grabamos un tema con Zulma, ¿sí? Y cuando el putucún estaba sonando, yo de chico decía, algún día con los carcas, cuando tenga mi grupo, mano a mano, ¿sí, no? Pero Ulises Hermosa, antes de su deceso, nos invitó a Norte Potosí para un concierto en el Teatro Al Aire Libre, Carcas, al medio Norte Potosí, y cesaron los carcas. Entonces, se fue dando muchos sueños de los que yo, desde chico, había querido ser parte de ellos. Y después de 30 años, toqué con Bolivia Manta también en el 2015, hermano, en su gira a nivel nacional, cuando hicieron con Punto Nazca. Tuve el honor de acompañarte en dos temas y, bueno, además en algunos escenarios. Realmente, yo digo, hoy en día los jóvenes no saben soñar, hermano, y eso es muy triste. Sin embargo, los que somos de esta tanda, por encima de los 50, teníamos unos sueños lindos, pero los que andábamos bajándonos para que se concrete. Antes era más complicado aprender un instrumento, ahora tienen toda la facilidad. Y hoy, el mensaje, yo digo, la gente no se comunica con su instrumento, en especial los jóvenes, sean guitarristas, charanguistas, vientistas, pues no importa. Pero, sin embargo, antes le dábamos, hermano, alma, vida y corazón. Tú no esperabas billetes para tocar y cantar, no importa dónde. Yo me acuerdo, nuestras primeras actuaciones con Norte Potosí, a veces no teníamos ni para entrar al baño, pero sabíamos ir a tocar aquí y allá y allá por todo lado, en las ollas comunes. Recuerdo esa temporada había el tema de la relocalización. Entonces, sabíamos visitar a los mineros relocalizados en La Ceja, en muchos lugares, hermano. Entonces, por promocionar el trabajo sabíamos ir a todo lado en forma gratuita, eso sí. Sin embargo, hermano, toda esa experiencia ha hecho de que sí pueda hacerlo con alma, vida y corazón este trabajo, que realmente es un esfuerzo muy particular, muy personal. Siete años ha demorado en la conclusión de este trabajo, porque son 25 músicos que son parte de esto. Está Carlos Arguedas, Víctor Colodro, está Willy Blanco, Herbas, está Vimar Chirere, exdirector de Norte Potosí, está Marcelo Peña también en el disco. Gran canista. Qué lindo, Pablito, hermano. Pucha, me has traído grandes recuerdos. Espero que... Cuidado no estemos dejando de ver 30 años otra vez, hermano, ya no va a haber tiempo. Y tú me has dicho, has compuesto esta canción, La Esperanza está Aprendida. Recuerdo. Pucha, ayer me has mandado y me he emocionado, hermano. Aquí he traído la letrita. Y bueno, agradecerte de que haya estado en nuestro programa Chutis. No sé si quieres agregar algo más para que después nos atrevamos a tocar esta canción. Después de casi 30 años. 30 años. Bueno, a ver, solamente decirles lo siguiente. Estoy yo, esto, aunque mucha gente no me ha creído. Hermano, cuando tú estás en una posición, yo recuerdo cuando se hubiera tirado en el hospital en Sucre, no había quien dé un granito de arena. Recuerdo, sí han hecho una campaña. Recuerdo a Manuel Monroy, Los Canarios, estaba Enriqueta, estaba Norte Potosí y otros grupos más. Carlos López, recuerdo. Han hecho la campaña para mi primera cirugía. Y el brazo quedó así, hermano, mira. Entonces, yo digo siempre, cuando estuve así, re mal, mira, está totalmente malogrado, es una fractura múltiple cerca al codo. Me lo han reconstruido chueco. En la primera cirugía sí recibí el apoyo, pero fueron cuatro años, hermano, y tres cirugías. Después de la primera actividad, todo el mundo se te olvida y va por tu cuenta todo. Para mi última cirugía tuve que vender mi guitarra, todo lo que tenía en mi departamento aquí en La Paz. Ya. Y salvamos el brazo. Se has recuperado. Entonces, ese día yo dije, algún rato, cuando yo pueda contribuir, por lo menos con una marraqueta, lo voy a hacer. Y dije, ofrecí esto, pero nadie me ha creído, a las instituciones, recorrí a diferentes lugares. Oye, vendamos esto y la ganancia que quede para ayudar a muchos músicos que necesitan. O a otra gente también, pero no fue posible. Me miraron y me dijeron, no, te estás muriendo de hambre y quieres todavía ayudar. Pero no es esa la idea, hermano. Cuando ha habido gente que me ha ayudado, yo dije, quiero retribuir. Entonces, un mensaje. Toda la gente que quiera adquirir un ejemplar, el 50% está destinado para ayudar a alguien. Perfecto. No importa quién, hermano. Entonces, las personas que quieran adquirir, pues, al 67-02-1025, ese es mi número, pueden llamarme. Hacemos entrega personal o también enviamos al interior o también fuera del país. Tenemos en formato digital para vender hacia afuera también. Excelente, Pablito. Muchas gracias por todo ese mensaje. Y bueno, ahora le cascaremos, pues. La esperanza está prendida, Pablito. Hermano, la esperanza es lo último que se pierde. Eso sí, siempre digo. Nunca he tenido la idea de que me bajen el brazo. El primer médico quería amputarme, pero aquí lo tenemos. Aquí estamos tocando. Y la esperanza, ¿no? Ah, la esperanza. ¡Eso, Pablito! Cantaremos a la vida, aunque el patrón no lo quiera. La esperanza está prendida. Nacen flores de las piedras, bolleras infladas, jardines de mantas, lunas perfumadas. Son las barricadas, son las barricadas. Son las barricadas, bolleras infladas, jardines de mantas, lunas perfumadas. Son las barricadas, rosas frescas, flores finas. Cantaremos a la vida, ya sabemos las mentiras. Hacemos a la vida, ya sabemos las heridas, bolleras infladas, jardines de mantas, lunas perfumadas. Son las barricadas, son las barricadas. Son las barricadas, bolleras infladas, jardines de mantas, lunas perfumadas. Son las barricadas. ¡Eso, Pablito! ¡Eso, Pablito! ¡Eso, Pablito! ¡Eso, Pablito! Serpentinas al pasado, la esperanza está prendida Cicatrices floreciendo, ya sabemos las mentiras Cantaremos a la vida, aunque el patrón tenga enviedad Rosas frescas por espinas, crecemos por las heridas Bolleras infladas, jardines de mantras, lunas perfumadas Son las barricadas Bolleras infladas, jardines de mantras, lunas perfumadas Son las barricadas ¡Pablito! ¡Pablo, Pablo! ¡Peso, Pablito! ¡Eso va! Bolleras infladas, jardines de mantras, lunas perfumadas Son las barricadas Bolleras infladas, jardines de mantras, lunas perfumadas Son las barricadas ¡Chutis! 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 ¡Chutis!